Al pie de la Sierra Grande El ardiente madura el sol Y en las aguas de las viñas Brilla la luna con su esplendor Y en las aguas de las viñas Brilla la luna con su esplendor Que se va, que se va, que se va Un barquito color cielo Lleva una moza Que agita un pañuelo blanco Y al son de la despedida Surge el emblema de libertad Maduran allí los frutos Tesoros de bendición Que alegran y que dan vida Para grandeza de mi nación Que alegran y que dan vida Para grandeza de mi nación Contemplos desde las viñas El agua y su intensidad Y allá en las aguas dormidas Los pescadores que van, que van Y allá en las aguas dormidas Los pescadores que van, que van Que se va, que se va, que se va Un barquito color cielo Lleva una moza Que agita un pañuelo blanco Y al son de la despedida Surge el emblema de libertad Y al son de la despedida Surge el emblema de libertad Un barquito color cielo ¡Gracias por ver! De la despedida A使ens de mi nación El agua y su perla Un barquitoo blanco Y al son de la despedida Y al son de la despedida Y al son de la despedida